Cuando hagan su chocoflan de chocolate, yo les recomiendo hacer este queque mojadito chocolate, que es mi receta estrella, pero solamente va a ir la mitad y como ustedes no pueden hacer mitad de receta del queque chocolate porque tres huevos no se pueden separar, les recomiendo poner la mitad en su chocoflan y con el resto de la mitad de la torta hacer otro quequito. Así que van a tener dos postres en uno, aprovechando el resto de torta de chocolate que les sobra de este postre. Una vez que ya está listo nuestro queque de chocolate, que le hemos puesto el palito y ha salido limpio, ya podemos desmoldar nuestro chocoflan. Vamos a ponerle un poquito de soplete para que caiga. Siempre vamos a rezar un Ave María y un Padre Nuestro para que nuestros postres se desmolden bien, porque siempre es como que una sorpresa lo que pasará allá adentro, pero siempre con fe. Vamos a separar acá el quequito. Esta parte de acá la habíamos enmantequillado, no se olviden porque aquí de la mitad para arriba. Y vamos a dortear nuestro chocoflan. Listo, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es emparejar el chocolatito de acá que hemos agarrado con el cuchillito para que caiga. Y ahí tenemos nuestro chocoflan. Además de ser lindo, es riquísimo porque la combinación del flan con el chocolate... Y miren la cantidad de jugo que tenemos, miren. Miren la cantidad de jugo que tenemos del fondo de nuestro molde. Y ahora, por supuesto, vamos a limpiar el borde del plato. Salpico un poquito de caramelo. Y les digo que de todas las recetas que he estado probando, porque ustedes tienen que saber que yo soy un poco intensa, así me toman el pelo mis hijas, que hasta que no me salía la receta, la mejor de todas las que he visto, yo no les iba a presentar una receta. Entonces, esta es la que mejor queda. De verdad se los digo, y además es un lindo postre para un emprendimiento. Si ustedes quieren hacer un negocio, quieren hacer algo creativo, acá cae un poquito, ¿qué chocolate? No quiero porque malogra mi caramelo de espejo. Ahí está. Listo. Entonces, por sugerencia de acá a los chicos y sobre todo de Julie, mi asistenta, dije, vamos a ponerle un poco de fresa. ¿Por qué? Porque miren el color que le va a dar. Miren la combinación, chocolate, fresa y caramelo. Es demasiado bonito. Y este postre lo tienen que hacer porque realmente con esto llegan a la casa de alguien o les ofrecen hacer esto para venderlo, para que hagan su emprendimiento. Y la verdad que lo van a vender de todas maneras o van a agasajar a alguien y lo van a regalar. Es súper delicioso. Te digo, riquísimo. Porque el hecho de que el flancito tengo queso crema es un gran descubrimiento. Es una gran idea y queda maravilloso. Queda inclusive mejor que mi crema volteada que siempre les he enseñado, que parece una latilla. Miren qué lindo queda con las fresas. Pueden dejar también intercalado para que se vea el chocolate y no poner tanta fresa junta. Ven, mira, así, y de vuelta, mejor. Por favor, ahí está. Miren, ahí tenemos nuestro chocoflan, que es demasiado bonito y rico. ¿Con qué lo vamos a servir? Vamos a servir por sugerencia de nuestro amigo Martín, acá que es nuestro camarógrafo estrella. Con un fernet que se toma puro en su vasito de shot, que le cae muy bien. Porque después de comer este postre que es potente, esto ayuda a digerir. Y con todo esto espero que lo hagan. Les he explicado paso a paso cómo se hace el chocoflan. Espero que lo hagan. Es maravilloso. Con todo esto ya me contarán qué tal les va. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.